Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha estado fascinada por las profecías apocalípticas. Entre las más impactantes y reconocibles están los cuatro jinetes del apocalipsis, figuras que emergen de las escrituras bíblicas y han trascendido el tiempo y la cultura para convertirse en símbolos universales de destrucción y juicio. Este video explora el origen, significado y la continua relevancia de estos misteriosos jinetes. Los cuatro jinetes del apocalipsis aparecen en el libro de Apocalipsis de la Biblia, específicamente en el capítulo 6. Se nos presenta en la visión de San Juan, donde el Cordero de Dios, conocido como Jesucristo, rompe los cuatro primeros sellos de los siete que presentaban un pergamino en la mano de Dios. Cada sello roto libera a un jinete sobre la tierra. Si te gusta lo que estás a punto de ver, déjame un like y compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. El jinete del caballo blanco. El primero de los jinetes, montado sobre un caballo blanco, lleva un arco y se le da una corona. Este jinete es a menudo interpretado como la representación de la conquista o la victoria. En algunas interpretaciones, el jinete del caballo blanco representa la expansión del poder y el dominio, simbolizando el impulso humano por conquistar y someter. Sin embargo, existen otras lecturas que lo identifican con Cristo mismo, trayendo el mensaje del Evangelio. O con el anticristo, simbolizando la falsa paz y el engaño. El jinete del caballo rojo. El segundo jinete monta un caballo rojo y porta una gran espada. Este jinete simboliza la guerra y la violencia, siendo su misión quitar la paz de la tierra y causar que la gente se mate entre sí. La presencia del caballo rojo y su jinete destaca la naturaleza destructiva de los conflictos armados, que han sido una constante en la historia de la humanidad. Desde guerras tribales hasta conflictos mundiales, este jinete personifica la destrucción que resulta de la violencia humana. El jinete del caballo negro. El tercer jinete, sobre un caballo negro, sostiene una balanza en su mano. Este jinete representa la hambruna y la desigualdad económica. Esto sugiere un tiempo donde los alimentos básicos se volverán inalcanzables para muchos, mientras que los lujos permanecerán accesibles para unos pocos. Este jinete simboliza la fragilidad de las economías y la vulnerabilidad de las sociedades ante las crisis alimentarias. El jinete del caballo amarillo. El cuarto y último jinete monta un caballo amarillo, cuyo jinete se llama muerte, y el Hades lo sigue. Este jinete simboliza la muerte y la destrucción, trayendo consigo plagas, enfermedades y mortalidad masiva. La imagen del caballo amarillo y su jinete es un recordatorio sombrío de la inevitable realidad de la muerte, que no discrimina y afecta a todos por igual. El Hades que los sigue representa la tumba o el más allá, sugiriendo el destino final de los muertos. El simbolismo de los jinetes es profundo y multifacético. Se les ha interpretado de varias maneras a lo largo de la historia, pero comúnmente se les asocia con el tema del juicio divino y la manifestación de la ira de Dios sobre un mundo caído. Representan las fuerzas de la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, que juntas desatan una serie de calamidades sobre la humanidad. La figura de los jinetes del apocalipsis ha dejado una huella imborrable en la cultura popular y el arte. Se les ha representado en innumerables obras de arte, literatura, música y cine. Por ejemplo, el famoso grabado de Alberto Durero del siglo XV es una de las representaciones más icónicas de los jinetes. En la literatura, han inspirado desde poemas hasta novelas de ciencia ficción. En la música, bandas de rock y metal han utilizado la imagen de los jinetes para evocar temas de destrucción y renovación. Los jinetes del apocalipsis siguen siendo una poderosa metáfora de la destrucción y la renovación, del juicio y la esperanza. Su presencia en el libro del apocalipsis no solo ofrece una visión aterradora del fin de los tiempos, sino también una promesa de que, a través del caos y la destrucción, se alcanzará la redención y la nueva creación. La capacidad de estos símbolos para resonar a través de los siglos es un testimonio de su profunda relevancia y significado en la experiencia humana. Y bueno, mi gente curiosa, hasta aquí nuestro video de hoy. Déjame un like y comenta para saber qué te has pasado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!